Ojo, esto podría cambiar, está Luis Enrique Iberico, que terminaba enredando Iberico, ahora sí con la punta del pie, la despachaba para que el destino sea Bernardo Cuesta, iba Cuesta, se animaba por el centro, pero antes, aparecía en el cierre, Ángelo Pizorno rápidamente de manos la puso una vez más, Berni Cuesta, se apoya ahora con Tommy Martínez, sigue Martínez, el remato arriba, el cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol arequipeño! Gol de Fútbol Club Melgar, señores, cabezazo entonces para que aparezca el León del Sur, para que aparezca Cristian Bordacar y de esta manera anota el primero del partido, el abrazo con los compañeros, lo hizo el número 7, lo hizo Cristian Bordacar, de esta manera nos dice Alianza Atlético de Suyana, 0, Fútbol Club Melgar, 1. Buena generación, primero por el lado derecho, el pase de Berni Cuesta buscándolo a Tommy Martínez, Tommy Martínez con el pase perfecto hacia Cristian Bordacar que está completamente habilitado y se anota así el primer tanto del partido, la claridad del zurdo, ¿no? Cuando el 10 tiene espacios, la pelota va a caerle a un delantero y es cuestión del jugador del ataque anotar el gol, es así de sencillo, cuando el 10 tiene espacio, hay peligro, eso es lo que mandan los cánones del fútbol, tuvo espacio, tuvo tiempo Tommy Martínez, la consigna fue dejarlo solo y a poco.